Música Soy Anitta Ochoa, productora y esto es Ritmo Salud. Música Mi trabajo consiste en hacer la producción del programa de Ritmo Salud. Es durante la transmisión en vivo, es correr video, hacer gráficos, coordinar al equipo de conductores y coordinar a camarógrafos, operadores de audio y a los, eh, parte del equipo de ingenieros. Música Soy parte del programa Ritmo Salud y mi trabajo consiste en la edición y apoyar en todo a la productora. Me encargo de todas las cápsulas grabadas, de todo el contenido que sale en el programa, este, ya sea reportajes, entrevistas, eh, notas informativas, todo lo que sale grabado en el programa, este, es lo que llevamos. Música Pues primero que nada llegamos a las nueve de la mañana o a veces un poquito más tarde, nos arreglamos, ya sea las mujeres nos empezamos a arreglar un poco más temprano para estar listas faltando diez minutos para las diez, ya que inicia nuestro programa a las diez en punto. Tenemos pasadita de dos horas y media de mucha diversión y, por supuesto, llevarle todo el entretenimiento a nuestra gente, a nuestros fieles televidentes. Pues atrás de cámaras siempre estamos al pendiente de todos los invitados que lleguen, también así como pendiente de qué es lo que sigue. Si nos toca dar algunas menciones, pues estudiarlas antes de tiempo de entrar al aire. Y así mismo, pues estar al pendiente de todo a lo largo del programa. Un día de trabajo aquí en Ritmo y Salud es muy divertido. Es un caos, pero realmente la pasamos de maravilla. De lunes a viernes son secciones totalmente distintas. Y bueno, estamos, este, compartiendo, divirtiéndonos. Es una fiesta definitivamente el estar con mis compañeros, la pasamos muy bien. Música Y en esta ocasión quiero presentarles mi segunda casa, que es el set de Ritmo y Salud. Bueno, consta de una hermosa cocina como esta, donde Pablo prepara los guisos más deliciosos de lunes a viernes. Tenemos nuestro comedor, donde bueno, también aquí realizamos diferentes entrevistas, que ya estamos viendo a mis compañeros, que bueno, siempre están informando día con día. Tenemos el área de entrevistas, que bueno, es un área muy cómoda también, donde también realizamos diferentes menciones de nuestros patrocinadores y de nuestros clientes. Y bueno, también tenemos un área que es el área común, donde siempre iniciamos nuestro programa, que es una comodísima sala, donde todos aquí estamos, bueno, nos sentamos, platicamos, damos entrevistas, hacemos chocha, nos reímos y también nos enojamos. ¿Por qué no? Tenemos el espacio musical, que también es donde varios artistas, cantantes, invitados, vienen y bueno, nos muestran su maravilloso talento a través de la música y el canto. Y qué mejor, bueno, también mencionarles a nuestros camarógrafos, que hacen posible, ¿verdad?, que nosotros salgamos siempre de ellos a cuadro. Bueno, tenemos a Nachito en la cámara uno, que también día con día se esfuerza por hacer las mejores tomas. Tenemos a Chuma, que también es el camarógrafo en la cámara tres, que bueno, también es un excelente compañero, que siempre es muy responsable y que hace excelente su trabajo. Y bueno, también quisiera yo presentarles a Rubén García, que bueno, él también realiza unas excelentes tomas con la grúa.